Que llega el lobo. Editorial Edelvives. El ciervo en su casita se asomaba a la ventanita y un conejo que pasó a su puerta llamó. ¡Toc, toc, toc! Ábreme que el lobo me va a comer y contigo quiero estar y tu mano estrechar. El ciervo y el conejo se asomaban a la ventanita y un cerdo que pasó a su puerta llamó. ¡Toc, toc, toc! Ábreme que el lobo me va a comer y contigo quiero estar y tu mano estrechar. El ciervo, el conejo y el cerdito se asomaban a la ventanita y un oso que pasó a su puerta llamó. ¡Toc, toc, toc! Ábreme que el lobo me va a comer y contigo quiero estar y tu mano estrechar. Y tu mano estrechar. Estaban todos juntitos asomados a la ventanita y entonces apareció el lobo feroz. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Ábreme que quiero entrar! ¡Ábreme! El ciervo abrió la puerta. Estaban todos juntitos porque era el cumpleaños del lobo feroz. ¡Cumpleaños feliz! Tócate la nariz que si no te la toca no serás muy feliz. El lobo sopló las velas. Se comieron todos la tarta y aquí acaba el cuento del lobo feroz chimpón. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.